Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Ascensión en Youtube. Aquí estamos otra vez Jaime, Vicente Chagüe, esta vez convocado por Miguel. Miguel nos ha pedido que hablemos un ratín de esta película del año 1987. Una película dirigida por Paul Michael Glaser con Arnold Schwarzenegger, María Conchita Alonso, Jappet Cotto, Jesse Ventura, entre otros más. Esta película titulada The Running Man, perseguido. Miguel, amigo, muchísimas gracias por contar conmigo otra vez, otra vez más. Esta es una de esas películas que aún no le saben a Boyicao y a Fanta de Naranja. Y a su vez, era una de esas películas que cuando me llegó tu petición, Miguel, sentí por un lado ilusión y por otro lado miedo. ¿Por qué ilusión? Ilusión, bueno, porque me apetecía muchísimo revisar esta película. La he podido tener abandonada hasta vértigo pensarlo. Quizá, vamos, dos décadas mínimo. ¿Y por qué miedo? Miedo porque esta es una de esas pelis que si bien incluso de crío ya sabía yo que no estaba ante ninguna obra maestra del cine, pero aún así me molaba un montón. Esta es una de esas películas que comentabas en el patio del cole. El gordo que canta ópera y lanza rayos. El negro aquel con el lanzallamas. Los collares explosivos del principio. A veces es mejor no abrir el baúl de los recuerdos y dejar que los recuerdos se queden ahí guardaditos como lo que son. Recuerdos. Cuando me llegó la petición de Miguel, primero me hizo ilusión, después pensé, ¿y si esta película que tanto me divertía, que tanto me molaba de niño, ahora se ha convertido en una soberana basura? Esto es muy habitual que pase. Lo cierto es que me he llevado una sorpresita. Hay veces que me como mucho la cabeza con las estrellas que le voy a dar a una película. Y hay ejemplos recientes de estrenos ahí para atestiguarlo. Hay veces que me digo, a ver si me estoy quedando corto o a ver si me estoy quedando largo. Trato que la sorpresa o la decepción que me puedo llevar con una película tampoco me haga perder el Oremos. Pero os engañaría si os dijera que no me lo he pasado bien con este reencuentro, con este Ben Richards, con este Dínamo, con este Sub-Zero, con María Conchita Alonso. He disfrutado. Me lo he pasado bien volviendo a ver The Running Man, conocida en estos lares como Perseguido. Es curioso como este tipo de cine de los 80, no digo siempre, digo en algunos casos un cine muy palomitero, un cine muy básico, muy justito también en lo que se refiere a cuestiones técnicas, muy de cumplir. Si se estrenara a día de hoy, una peli como esta, tendrías una seria candidata a ser una peliculita de culto. ¿Por qué digo esto? No lo digo tanto por la ambientación que tiene la película, que dices, vale, está ambientada en el futuro, pero son los años 80. Sino más bien, no es por una cuestión estética, sino por el espíritu. El espíritu que tenían estas pelis como Perseguido, totalmente festivo, sin prejuicios, con el único afán de mostrarte, en este caso, a Schwarzenegger, cargándose a sus perseguidores. Yo creo que es en eso, en el espíritu, en lo que falla buena parte de todo ese revival de los años 80 que a día de hoy nos sigue acompañando. En películas, pero sobre todo en series de televisión. Estéticamente captan muy bien el vestuario, los looks también de los personajes, la música, por supuesto, no puede faltar siempre el grandes éxitos de los 80. Pero al final esas películas y series, no estoy nombrando a ninguna en concreto, fallan para mí a la hora de recuperar ese espíritu de en plan fiesta, cachondeo, sin prejuicios. O no lo logra o directamente es que tampoco pretenden hacerlo. Porque al final esas series y películas, revival de estos años 20 del siglo XXI, acaban reflejando preocupaciones y comportamientos más propios del año 2023 que de 40 años atrás en el tiempo. Preocupaciones que son más propias de ahora que de los años 80 donde están ambientadas. Siempre digo lo mismo, si queréis de verdad revival de los 80, no le busquéis en... Iba a decir el nombre de la serie de televisión. Joder, ¿cuál será? ¿Cuál será? Una serie de televisión que ha hecho de la explotación de los años 80 su bandera, ¿cuál puede ser? No lo busquéis en series y películas varias, buscadlo y lo encontraréis de verdad en películas como Perseguido. Ese es el alma, ese es el espíritu. ¿Os puede o no gustar? Si no lo estáis buscando, no la veáis. Si lo estáis buscando, si estáis buscando ese espíritu de fiesta, ved pelis como esta. Esta peli, podríamos ponerle el sensacionalista título, o a esta crítica, mejor dicho, de la adaptación de Stephen King que nadie conoce. No me refiero a que esta película no se conozca. Esta película, al final, es muy popular. No fue un hipertaquillazo, pero con el paso del tiempo ha adquirido cierto estatus. Me refiero a que muy poca gente vincula a Perseguido con Stephen King. Para empezar, porque el nombre de Stephen King ni siquiera lo vais a encontrar en los títulos de crédito. Se dice que la historia está basada en el relato de un tal Richard Bachman. ¿Quién es Richard Bachman? King. Era el seudónimo utilizado con bastante frecuencia por parte de King. Ya sabéis que Stephen, sin ánimo de insultar, es un grafómano. Es alguien que parece condenado a escribir por toda la eternidad. Es alguien que, es que no es que no sepa hacer otra cosa. Es que no puede dejar de escribir todo el rato. No puedo parar de crear. Ese fue el motivo por el cual uno de sus editores, en un momento dado, le dijo, Stephen, tío, nadie se va a creer que tú estás escribiendo todas estas novelas. Es que es algo difícilmente asumible. O sea, es inhumano. Van a creer que, en realidad, tienes, iba a decir el nombre en castellano, lo voy a decir en inglés, que suena mejor, un Ghost Rider. Escriba alguna con seudónimo. Porque si no, aquí la gente va a empezar a oler la tostada. Y hasta tal punto, le hizo caso Stephen King, y hasta tal punto coló lo del seudónimo de Richard Bachman, que cuentan que el productor de la película, el también director Rob Cohen, no descubrió que el auténtico autor de la novela era Stephen King, hasta después de haber comprado los derechos de este The Running Man. La película, al final, no es la fiesta de Stephen King. Esto es la fiesta de Arnie. Es un vehículo de lucimiento total y absoluto para Arnold Schwarzenegger. Y creo que, en algunas cositas, por ahí se resiente, luego hablaré de eso. Schwarzenegger ya había protagonizado Conan. Por supuesto, ya había triunfado con Terminator. Pero Arnie estaba en una fase, yo al menos lo veo así, en la cual le empezaron a ofrecer papeles más humanos, más empáticos, más de héroe, vamos a decir, bueno. De hecho, de este mismo año, para mí, una de sus mejores películas de esta época, habría que ver si de la mejor, y donde mejor está él también, es Depredador. Película también con la cual hay más de un nexo en común, empezando por el reparto, con Perseguido. Pero a lo que iba, esta es la fiesta de Arnie. Esta no es la fiesta de Stephen King. Pero, sin embargo, pese a todo, esta película tiene otro elemento central que no es ajeno a otras novelas de Stephen King. Y ese es el de la denuncia al morbo televisivo, con varias R's. Los que sois fanáticos del escritor, sabéis que cuenta con una novela titulada La Larga Marcha. Novela, por cierto, también firmada con el seudónimo de Richard Bachman, publicada en este caso en 1979, gran año, por cierto. En aquel caso, era la historia de un grupo de adolescentes, los cuales, a su modo, también son concursantes. Están obligados a caminar prácticamente sin descanso, cumpliendo o tienen que cumplir una serie de reglas. Y si incumplían esas reglas, acababan siendo tiroteados por parte de una serie también de perseguidores. Esto es un gran concurso, un gran reality. Estos chicos son prácticamente estrellas en su país, porque se trata de una competición que arrastra a millones y millones de espectadores. ¿Os suena, no? Algo similar encontramos... No es raro que Stephen King se repita con tanta novela y tanto relato. Algo similar encontramos en Perseguido. Aunque yo os adelanto, no me he leído el relato de Stephen King, con el cual, como siempre ocurre con el cine de King, y en ocasiones, acertadamente, se debe tomar bastantes libertades. Pero, sin embargo, ves que está esa idea central de la película. La denuncia del morbo, no solamente ya de la búsqueda del morbo por parte de las productoras de televisión, etc. Sino también de lo permeables que somos al morbo. Bueno, más que permeables, no. Es que somos nosotros lo que vamos demandando ese morbo. Y lo único que hacen es ofrecernoslo. Os diré una cosa. Esta película, que efectivamente es una película un poco simplona, la de Perseguido. O sea, quizás no tiene grandísimas lecturas. Pero, sin embargo, joe, en esta ocasión que la he visto, más que nunca, la he percibido como una sátira salvaje. Es verdad que una sátira fácil. Es verdad que cero sutilezas. O sea, una sátira cero cerebral. No es el network de los años 70 de Sidney Lumet. Pero sátira salvaje, al fin y al cabo. Bestia. Y con algunos momentos, de verdad, que me han parecido muy, muy, muy cachondos. Con algunas risas tontas que se me han escapado. Y por encima de todo, con ese tono de fiesta, de cachondeo, de voy a pasármelo bien. Un poco más si lo entono. Que tenía el cine de acción de aquellos años. A riesgo de que se me vaya la mano, al final he decidido... De verdad, esta... Veía clarísimamente cuando me lo pidió Miguel. Dije, bueno, esto por los buenos tiempos le voy a dar a esta peliculita tres estrellas. Y yo creo que va que chuta. O sea, al final, de verdad, le subo media. O sea, he decidido, he decidido aquí, como si fuera el sumo sacerdote, otorgarle a esta película un 7. Tres estrellas y media. Para todos aquellos que bien no habéis visto la peli, bien nos acordáis de ella. Estamos en el futuro, amigos. Futuro que ya es pasado. Porque la película está ambientada en el año 2017. Repasemos. La economía se ha hundido, vale. El petróleo escasea, vale. Las comunicaciones, las telecomunicaciones, son intervenidas directamente por un poder totalitario. Y ese poder utiliza la televisión para adormecer a la sociedad de tal forma que puedan seguir ejerciendo ese poder. ¿Qué ideas, qué ideas de verdad tan locas se les ocurren a estos de Hollywood, eh? ¿Qué cosas? Joder, macho. Utilizar la tele para aborregarnos. Dios mío, ¿dónde vamos a parar? Venga, vamos a dejarnos de sarcasmos y tal. Esto que os acabo de decir es lo que leemos en los créditos iniciales de Running Man. Y es una opinión, y de ahí este sarcasmo barato por mi parte. Es una opinión que, joe, se debía escuchar en los años 80 y también se está escuchando en el año 2023. Es algo que no es raro encontrarte por ahí que la gente lo opine. Ya que sea verdad, que sea mentira, en esa historia no me voy a meter. Como veis también en el año 87, cuando se estrenó la película, al parecer era una preocupación. Las críticas a la, con todo el cariño, caja tonta. Os diré una cosa en todo caso sobre esto. Si en vez de la televisión, esta película hubiera vaticinado que determinada red social, muy concreta, y que por supuesto no voy a mencionar, era la encargada de lavar los cerebros de la sociedad, yo me tendría que levantar y decir, señores, ustedes fueron unos visionarios. Pero bueno, no vayamos más por ahí. Distopía, distopía en vena, que al final es otro subgénero de la ciencia ficción que podríamos añadir a perseguido. No sería ninguna locura situar a esta película dentro de la corriente distópica. El protagonista, el protagonista es Ben Richards, que gran nombre, por cierto, interpretado por Arnie. Arnie, un policía a bordo de un helicóptero y que durante una multitudinaria manifestación, se supone que contra ese poder en la sombra, él se niega a cumplir las órdenes de sus superiores, que bien podrían resumirse, cárgate a todos los que están ahí abajo. Arnie es un tío con principios, eso ya lo sabéis. Por supuesto, mejor dicho, Ben también. Ben se niega en rotundo. Y es encarcelado y, además, acusado de haberse cargado a esos manifestantes. Es decir, los manifestantes han palmao. Está en la cárcel cumpliendo condena y, posteriormente, es reclutado. Porque dicen, le vemos potencial a este tío para ese programa de televisión titulado Perseguido, de Running Man. Anticipación es una suerte de protorreality. Y este poder de anticipación, también hay que apuntárselo a Stephen King. O sea, al final estamos hablando de un reality, estamos hablando de telerealidad. Estamos hablando, no de gente que está haciendo papeles, sino, teóricamente, y esto sería otro debate, interpretándose a sí mismos, que es lo que, insisto, en teoría ocurre en los realities. En este reality de Running Man, criminales convictos, se les ofrece la oportunidad de enfrentarse a una suerte de gladiadores del siglo XXI. Y, de algún modo, ir pasando pantallas. Dos cosas a destacar con esta premisa. La primera, que de algún modo perseguido, es la profecía autocomplida. La película se hace popular. Ya os digo, no fue un exitazo de taquilla, pero me da la sensación de que en VHS, debió ganar bastante pasta. Y, poquito después del estreno, se emitió, con mucho éxito, varias temporadas, un programa de televisión en Estados Unidos, que es Gladiadores Americanos. Que, básicamente, consistía a ver a hombres y mujeres hipervitaminados, enfrentándose entre ellos con una serie de exigentes pruebas físicas. Al parecer, este programa ya estaba en la mente de sus creadores antes de perseguido. Y, también hay que decir que se suele achacar que había varios programas, también en una tele, creo que era en Japón, me parece, perdonadme si me equivoco, donde, joe, se trataban unos concursos de putear bastante a los concursantes, no a los niveles que vemos en Perseguidos. Pero, bueno, en todo caso, no deja de ser curioso ver cómo la distopía que ofreció Stephen King en su novela, y después esta peli, luego tomó su reflejo en la vida real. La pregunta sería, ¿estamos hoy más cerca de Perseguido que en el año 1987? ¿De ver algo así real? Yo es lo que me preguntaría. Segundo, antes he dicho eso de que el protagonista tiene que ir pasando pantallas, y esta es una de las cosas en las cuales me quería detener un poquito, y que yo quería destacar de Perseguido. Esta película es del año 87, las consolas de videojuegos, es verdad que no es lo que serían unos poquitos años después, pero creo que esta película ha sido tremendamente influyente en el mercado del videojuego. Perseguido al final, es que tú la ves y dices, es una película videojuego, perfectamente podría estar basado en uno, y no lo está. Tú juegas con el muñequito de Ben Richards, y después tienes que vencer a sucesivos final bosses, a un jefe final, y para pasar así a la siguiente pantalla, hasta la traca ya final, y cada vez se va poniendo más y más complicado. Este es un esquema que todos aquellos que jugasteis, que jugamos a consolas de 16 bits, en mi caso por ejemplo la Sega Mega Drive, tengo por ahí detrás, por cierto, la versión mini, estéis más que familiarizados con este tipo de esquemas. Esta película se estrenó cuando esas consolas estaban empezando a desarrollarse. Es verdad que creo que ya estaba la Sega Master System, ya estaban las de primera generación, la Nintendo NES, por supuesto, pero hay determinados juegos, en los cuales el Final Boss, joder, tú le ves y dices, tiene una estética que perfectamente podría haber encajado en Perseguido, con ese rollo cyberpunk que tiene también la película, con esos diseños, esos vestuarios de los villanos, totalmente delirantes, y luego hay que hablar un ratito de los malos de esta película. Claro que con esto habría que hilar también muy fino. Estoy hablando de consolas que efectivamente se popularizaron después del estreno de Perseguido. Estoy hablando también siempre de España. Eso también puede influir. Habría que ver si las máquinas arcade, de las que te podías encontrar, los recreativos y tal, del año 87, ya incluían diseños de este tipo, como los que vemos en determinados personajes de Perseguido. Si lo vemos así, entonces Perseguido no sería la que ejerció la influencia en los videojuegos, sino más bien sería una película que asimila, absorbe la influencia de los videojuegos. No lo sé con certeza, o sea, no soy estudioso ni técnico del tema, pero creo que no me equivoco mucho si al final convenimos en que hay una retroalimentación. O sea, puede que Perseguido no inventara este esquema. No lo inventó, de hecho. Pero sin ninguna duda, sería influente en videojuegos que vendrían después del estreno de Perseguido. Después de esta extraña disertación, vamos a cosas concretas de la película. No me preguntéis por qué nunca he olvidado el tema principal de la banda sonora. Es decir, no es que esté pensando en él todo el día. No estamos tan mal. Pero si alguien por lo que sea me nombra esta película, o cuando me llega la petición de Miguel, etc., se me viene a la cabeza el tema. Me acuerdo de él. Os lo podría canturrear ahora mismo, y por supuesto, no lo vais a oír. Hay que citar aquí un nombre clave, en los años 80, que es Harold Faltermeyer, o Faltermaya. Igual que os puedo canturrear el tema principal de Perseguido, también podría canturrear el tema principal de Axel F., Superdetectiva en Hollywood, o Beverly Hills Cop. Todos podéis cantarlo ahora mismo en vuestras casas. Como buen alemán, Faltermaya era experto. ¡Qué joder! ¡Vaya topicazo! Como es alemán, hace buena música electrónica. Faltermeyer era experto en música electrónica, y por tanto, podía crear estos tonos por momentos bailables. Bailables en Superdetectiva en Hollywood. Aquí no. Aquí, en todo caso, te remite más un poco al rollo John Carpenter con sintetizador. Pero un tema reconocible, y oye, no sé si será bueno, no sé si será malo, pero grabadito aquí que se ha quedado. Esta película, en lo que se refiere a su primera hora, me parece una peliculita de acción de los 80, ahí para ir acotando, bastante perfecta. O sea, no lo he dicho, pero está dirigida, bueno, lo he dicho justo al principio, pero nada más, por Paul Michael Glazer. Glazer era alguien con muy poca experiencia en la dirección, y cuya fama, en realidad, todos le ponéis cara, se debía a que había interpretado al detective Starsky, en Starsky y Hatch. Era más actor, de director. Y de hecho, Schwarzenegger, que ya por aquel entonces, tenía su estatus, y ya podía opinar, tampoco le hacía excesiva gracia, el ponerse a las órdenes de un novato. Sin embargo, yo creo que Paul Michael Glazer, hizo un trabajo digno, un trabajo de buen artesano, evidentemente, no es John McTiernan, que tiene muchos más recursos, y más clase también, pero creo que defendió bien la historia, y lo importante de todo. No la arruinó. Y luego tiene algún momento, que a mí me ha llamado la atención, que de, como de buen montaje y tal, no os digo yo que sea la gran virtuosidad técnica, pero dices, joder, te lo has currado como más de lo que tocaba. Y es ese momento, del baile de las chicas, que, del programa de perseguido, estos momentos un poco mamachicho, también muy propios de los años 80, tenía que haber un coro de chicas ahí, bailando con coreografías guays, etc. Es un momento que está bien montado, aquí un poquito largo, que dices, joder, el tío se ha gustado, le interesaba aquí plasmarlo. Y lo que os decía, esa primera parte, la primera hora de la peli, de verdad, todo ocurre, o sea, con un ritmazo, a la velocidad del rayo. Siempre hay una escena, que te crea interés. A Schwarzenegger, es que se le nota bien, también como actor, o sea, se le nota cada vez más suelto, más cómodo, en papeles más dramáticos, más humanos, como podían ser el de este Ben Richards. Y a su vez, se le nota también a él, más confiado. O sea, se nota que estaba valentonado, o sea, muy consciente ya de su estatus de estrella, confirmadísima en el cine de acción norteamericano. En esta película, además, es que hasta le sienta bien la barba. El principio, en la cárcel, por ejemplo, el principio en la cárcel, yo tenía muchísimas ganas de volver a verlo. Sobre todo por eso que os decía al principio, el detalle de los collares explosivos. Pues esto sí o sí, al día siguiente en el cole lo tenías que comentar. Y sobre todo, bueno, no solamente por los collares, no nos engañemos. Al final la película juega a esto, también dices, no, está criticando el morbo, pero tú a la vez estás esperando también sangrecilla y morbo, ¿eh? Y te dan lo que quieren. Yo lo que quería ver era cómo le explotaba el melón a ese pobre diablo que huye de allí antes de tiempo. También es verdad que por imprudencia, también tenía muchísimas ganas, y no me ha decepcionado, la explosión del melón. También tenía muchas ganas de ver cómo habían envejecido esos planos de Los Ángeles sumida en una ciudad oscura, en una ciudad inhospita. Y también me ha llevado una sorpresa agradable. Por supuesto, canta el efecto artesanal, que posiblemente sea el del uso de la pintura mate. Ya sabéis, la realización de una pintura en torno a un fondo transparente, de tal forma que te dé esa sensación de espacio y de amplitud. Pero son planos, por muy artesanales que sean, son planos nocturnos de la ciudad de mucha dignidad, que de hecho te extraña y dices, podrían haber abusado más de esto, porque tienen muchísimo encanto. Es cierto que intentan evocar al espíritu de otro Los Ángeles, en este caso 2019, vendría dos añitos después, el mostrado en Blade Runner. Quiero también destacar y poner en valor a María Conchita Alonso, porque es una actriz que, no nos engañemos, creo que de forma objetiva, no acabó teniendo el recorrido que quizá habría tenido de haber despuntado en otro momento. A lo mejor ya más en los años 90, donde vemos que hay varios actores de origen latino, y había que incluir a Antonio Banderas, que de repente empiezan a despuntar, y se les empieza a ofrecer papeles en superproducciones y demás. De hecho, viendo aquí a María Conchita, se te viene a la cabeza el caso de una actriz posterior a ella, también latina, pero que hizo una carrera infinitamente más larga y más fructífera en Hollywood, que es Salma Hayek. María Conchita, yo creo que lo tenía todo para convertirse en un fenómeno latino en Hollywood, pero sin embargo, es cierto que al final no fue así. Muchos la adoramos, la adoramos por papeles como este, o por su papel en la segunda parte de Depredador, película de la cual hablé aquí en este canal, película que le tengo mucho cariño, y un papel suyo de Tía Guerrera, que de verdad mola un montón, pero me da la sensación de que, quizá en otra época, quizá con otra elección de otros papeles, no digo que no hiciera estos, porque ya te digo, estos para mí son los que están en mi corazón sao, pero me da la sensación de que podría haber tenido mucho más recorrido esta actriz. Me ha llamado la atención, por cierto, todos los diálogos que ella pronuncia en castellano en la película, en español, sobre todo cuando le entra en la cojone y empieza a jurar, y es que, claro, lo he descubierto eso ahora. Esta es fácilmente, no sé, la octava, no sé si llegará a diez, la octava o la novena vez que veo en mi vida esta película, pero os puedo asegurar que es la primera vez que la veo en castellano, me ha sorprendido esto. Algunos peros también para esta película. Qué desaprovechado está aquí Jappet Cotto, por ejemplo. Esto es algo que se nota para mal, para mí en la película. Este, como os decía, es el show de Arnie. Perseguido es el juguete de Schwarzenegger. Nadie podía hacerle sombra en aquel instante. Y un tío como Jappet Cotto, con su presencia, con su voz y tal, acaba arrinconado en la película con una muerte más bien no demasiado memorable. Y sobre todo con la sensación de que podríamos haber gozado más minutos de él si le hubieran escrito un papel medio decente. Todos, incluyendo, por ejemplo, el cerebrito de Gafitas, que yo creo que incluso tiene más peso y tiene más importancia, sin duda, por el tema de los códigos y tal, que Jappet Cotto al final acaban siendo meras comparsas al lado del actor austriaco. Los trajes ajustados también. Dices, joder, me ha sorprendido. Son bien modernos, ajustaditos, ceñiditos. Esto es como las camisetas de los equipos de fútbol de ahora, ¿no? Tú las comparas con las de los años 80, que le llegaban hasta las rodillas, ahora están todos ceñiditos y tal. Esos trajes siguen molando. Siguen molando, sobre todo a Arnie, que es una percha y todo lo que se ponga le va a sentar como un guante. Hay que decir que, hablando ya del del cuerpazo de Arnie, Schwarzenegger en esta película está menos musculado de lo habitual. Y eso es algo bastante perceptible. Tú lo ves y dices, coño, o sea, eres Schwarzenegger, pero un poquito menos Schwarzenegger. Eso se debió, al parecer, a que estuvo un tiempo sin pasar por gimnasio debido a problemas de salud. Y creo que en este caso le beneficia al personaje. Al final, joe, el físico se lo ha dado todo a Schwarzenegger, pero también le condiciona muchos papeles a Schwarzenegger. Viendo aquí a Schwarzenegger menos hinchado, vemos que te lo crees más. Es decir, no es un Conan indestructible, no es un cyborg porvenido del futuro. Sigue teniendo su percha, pero con bastantes menos horas de gimnasio. Y eso hace que te parezca más terrenal, más humano. Por cierto, también sigue molando, esto también me apetecía mucho verlo, el descenso de esas cápsulas donde meten a los participantes del juego en esa suerte de montaña rusa subterránea. Y los requiebros que hacen y tal. La caída por el túnel sigue molando un montón y me alegro mucho porque ya os digo, estaba esperando ansioso ese momento. Aquí por cierto hay un guiñito, un auto homenaje que ya se podía permitir Arnie del propio Schwarzenegger cuando le dice al personaje de Killian, luego hablaremos un poco de Killian, el presentador del programa eso de I'll be back. ¿Dónde, dónde decía eso? ¿En qué película? Como no lo he mencionado en este vídeo ya tres o cuatro veces, pero vamos al lío. Esta película me motiva también una pregunta y es a los que os mola ¿cuál es vuestro final boss favorito de perseguido? Tenemos a Dinamo y a su voz tocada por los dioses que lo mismo te fríe a base de electricidad que te enamora entonando un área de Puchini. Al parecer el actor las cantaba de verdad. Tenemos por supuesto a Sub Zero Ese profesor japonés que según se nos dice hay que tratarlo de profesor cuidado según se nos dice en la película convierta a sus víctimas en un sushi sanguinolento. Ahí esa apropiación cultural. Tenemos a Woodshou el tío de la motosierra luego hablaremos de la muerte de Woodshou y no me puedo olvidar de Fireball que era un tipo de personaje ahí con ese rollo ese pelo blanco por un lado negro por otro y tal era un tipo de personaje que de verdad con el lanzallamas ahí volando un poco en plan Boba Fett que te podías encontrar en esos videojuegos que tenían por cierto el nombre toda esa corriente de un subgénero que era Yo contra el barrio que os decía antes se me ocurre una saguita de por lo menos estaba en SEGA que era Streets of Rage que creo que tenía hasta tres partes siempre había un Final Boss que podía tener esta pinta o sea tú te ibas peleando con varios enemigos tal y patadas había tipos de llaves dependiendo de cómo dieras al botón pero luego siempre había algún cabroncete que estaba armado con algo y eso te dificultaba las cosas perfectamente ese tipo de cabroncete podía ser este sub cero perdón Fireball bola de fuego solo hay una cosa que lamento de esta muy notable galería de malos en la película y es el hecho de que nos hayan escamoteado un auténtico enfrentamiento final entre Jesse Ventura ex compañero de Schwarzenegger en Depredador y el propio Schwarzenegger ojo he dicho un auténtico enfrentamiento en realidad lo tenemos y es una de las cosas que más me han dejado flipado de la película ahora que la veo me acordaba de ella pero me he acordado ahora que la he visto y digo ostras la película se anticipa pero de una forma bastante fidedigna a estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial tipo The Fake por las cuales hoy podemos cambiar con extraordinario realismo caras cuerpos de la gente voces incluso de forma que ahora más que nunca tenemos desconfianza más que nunca hacia todo lo que pasa por nuestros ojos ya no nos basta solamente con verlo es decir ya no le damos valor al documento gráfico necesitamos estar allí necesitamos las pruebas y tocar esas llagas es muy interesante que esta técnica del The Fake voy a subir un poco el micro luego hace unos ruidos esta técnica del The Fake la anticipasen aquí es de un modo que hacen creer a la gente que este Capitán Libertad interpretado por Jesse Ventura mata al personaje de Ben Richards Ben Richards ven que ya empieza a ser indestructible dicen nadie puede con Arnie no vamos a arriesgar a que muera otro de nuestros gladiadores lo que vamos a hacer es simular la muerte de Arnie a manos de este Capitán Libertad a manos de Jesse Ventura lo que hacen es coger a un pobre diablo que debían tener por allí y lo utilizan como una fake news de forma que pueden manipular al público Jesse mata a Schwarzenegger mola mucho como lo inserta además en esta pared llena de pinchos y tal para que digamos ah no vale 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 el triunfo o sea el concurso ha triunfado al final el malo acaba pagando pero bueno y que lo utilicen eso para manipular a las masas es decir para hacerles creer que algo no ha pasado cuando en realidad si que ha pasado y ha pasado lo contrario pero bueno volviendo al tema de las mejores secuencias de la película puede que Woodshower no sea el gladiador que más mole pero su muerte si su muerte es la mejor de todas para mi ese momento en el que se enfrenta cuerpo a cuerpo con Schwarzenegger una sierra mecánica entre medias empiezan a forcejear ves que la sierra empieza a descender más o menos a la altura de la entrepierna de Woodshower y ahí surge la magia amigos o sea sucede lo que tenía que suceder es maravilloso de verdad maravilloso es de esa violencia que dices joder es divertida al fin y al cabo hablando del sentido del humor de la peli esta es la que yo creo que más one liners de Schwarzenegger tiene el one liner que podríamos traducirlo y sin meternos en muchos berenjenales como frases cachondas de Arnie esto ya era como una marca de la casa quien escribiera el guión para Arnie tenía que meter estos chistitos estos one liners por ejemplo que Schwarzenegger se refiera a dínamo como árbol de navidad por ejemplo que bautiza sub cero una vez que se lo ha cargado como plane zero algo que de verdad creo que no estaba bien traducido si no recuerdo mal en castellano que venía a decir algo muy simple como en plan ahora es menos que cero dices joder cuando en realidad la gracia habría estado en todo caso en decir que ahora era cero absoluto no se podría haber traducido digo yo lo del plane zero pero bueno y por supuesto lo de ofrecerle fuego a fireball que es ya todo un clásico es una película os lo vais a pasar bien con ella si se ve con este espíritu desprejuiciado es una película realmente divertida no necesariamente por lo de los one liners sino por toda esa ironía salvaje no muy cerebral pero salvaje que encierra que posiblemente sea facilona pero que en ocasiones tiene mucha gracia por ejemplo lo de las abuelillas estas que están de espectadoras del concurso es muy graciosa cuando una de ellas dice eso de bullshit de repente o esa otra señora que posiblemente sea la misma que decide en un momento dado romper la baraja romper las normas del programa y dice no 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 yo ya no voy a apostar por un gladiador en un giro copernicano lo que dice es voy a apostar por el supuesto malo que es Ben Richards lo que más gracia me ha hecho en todo caso por lo menos esta vez es cuando deciden introducir ahí en el túnel introducir en ese infierno también al personaje de María Conchita Alonso porque se ha enterado de la verdad de que Ben Richards en realidad no mató a nadie que se negó a cumplir esas órdenes asesinas desde el helicóptero y que todo eso ha sido manipulado pues bien los cargos que se le imputan a María Conchita para introducirla como una convicta más en el programa es decir que en un año llegó a mantener relaciones sexuales con tres hombres diferentes me ha parecido de verdad me ha parecido cachondísimo yo creo que son momentos son momentos abiertamente de humor no es en plan el rollo de no es que la peli es tan mala que te ríes es que hay momentos en la película que los que busca hacer sentido del humor y lo mejor de todo es que yo creo que lo consigue en algunos casos en todo este tema de de la peli y tal y del concurso apenas le he mencionado al personaje de Killian joder cada vez que digo Killian ya sabéis el apellido que se me viene inmediatamente a la cabeza este Killian es interpretado por Richard Dawson que aparte de actor había sido un exitosísimo presentador de televisión y más concretamente de concursos de televisión y además de concursos vamos a decir a ver como perseguido en ningún caso pero incluso muy lejanos a ser de morbo televisivo más bien de rollo bastante familiar y eso le añade un plus de ironía a su papel es un actor que pocas veces le vimos en el cine y aquí acaba encarnando de forma muy solvente al típico villano de los 80 es decir sin matices sin dobles caras al final es un tío de maldad pura genuina ahí concentradas es un buen malo de los 80 es decir sin grandes saladracas pero el tipo de malo que esperas ver en una producción de este tipo y voy a ir enlazando ya con el final de la película que es la parte que vista hoy sí que me ha decepcionado más es la la más olvidable y sobre todo la la menos sorprendente de todo perseguido es la de llamémosle la rebelión encabezada por cierto por Mick Fletwood quien era Mick como su propio apellido indica miembro de la emblemática banda miembro fundador ya su nombre nos ha jodido de la banda Fletwood Mac para mí es la parte que vista hoy menos mola de la película con diferencia porque dices joder yo me podría haber seguido tragando más pantallas y más pantallas de este videojuego más jefes finales más wine liners de Arnie es la parte más rutinaria en ese momento echas de menos a Dinamo que no te parece que tenga una muerte a la altura del personaje es demasiado obvio además que fuera a morir electrocutado hay otra cosita aquí que me ha hecho gracia y que dices joder tío es como ya sabéis que en un momento dado de la película dices ojo que aquí el que viene a concursar el criminal que es sometido a la prueba de perseguido no solamente está para que lo matemos es que puede ganar el concurso puede salir de allí vivo en un momento dado se dice que dos concursantes lograron el premio gordo y se les ve insisto con esta técnica de manipulación tipo de fake se les ve en la tele ahí como en las bahamas en plan como curro el de el de aquella agencia de viajes ahí con sus Bloody Mary o lo que sea que estén bebiendo con chicas ahí diciendo no no vean estos tíos consiguieron ganar el concurso ojo que esto no aquí no se asesina nadie pues bien descubrimos que eso es mentira esos dos tíos nunca lograron ganar el concurso porque están sus cadáveres pudriéndose ahí como en unos sótanos y entonces dices venga vale está guay lo de que hayan hecho la manipulación y tal pero dices coño molestaos en en deshaceros de los cadáveres o sea es que me ha parecido me ha parecido gracioso no sé si era buscado o no pero dices joe macho o sea es que lo dominan todo hasta tal punto que ya les da igual venga tú dejarlos ahí a los dos muertos dales una sepultura joe una sepultura digna a esos pobres y sobre todo macho anda que no lo tendréis para cremarlos o lo que sea no los dejéis ahí que se os va a ver el cartón enseguida pues nada estos tíos ni se molestan ahí venga y los muertos ahí en el en el sótano ahí cogiendo cogiendo polvo pero bueno vamos ya al colofón de la película es un buen colofón la peli remonta es lo que estamos esperando ver ya y ese es el encuentro entre Killian y Ben Richards hay más bromas privadas en la película otro tío que no he mencionado la mano derecha de Killian es Sven que es el nombre del personaje pero también el nombre real de Sven Olethorce este tío ya lo sabéis Miguel seguro que lo sabe era doble de acción habitual en Schwarzenegger no sé si para esta película por cierto creo recordar que para Depredador sí pero bueno la cosa está en que dices coño vamos a tener un enfrentamiento final entre Schwarzenegger y su doble de acción en la vida real no lo tenemos no lo tenemos porque tenemos algo para mí que es mejor más simpático el compadreo entre estos dos coleguitas de gimnasio digamos que las bromitas sobre esteroides que le hace el personaje de Kilian Sven le van a salir caras o sea jamás jamás le hagáis bromas de esteroides a un culturista con esas cosas amigos no se juega y al final Sven le dice Arnie o Ben tienes día libre para liquidar a este mamón un último detalle antes de la canción ochentera del final y el inevitable beso final entre Arnie y Conchita me flipa la capacidad de explosión que tenía cualquier cosa en los años ochenta o sea estuviera o no equipada con cualquier otro combustible inflamable o sea yo entiendo que esa cápsula no tiene ni gasolina ni queroseno ni nada parecido parece ser que desciende como por impulso y después por una serie de inercia sin embargo al salir la cápsula disparada del túnel se estrella contra una valla y oye sí o sí tiene que explotar boom o sea esos eran eso eran los años ochenta las cosas explotaban porque lo valían porque sí y hasta aquí la crítica a la carta de perseguido Miguel espero que te haya gustado de verdad te agradezco el que me hayas ofrecido hablar de esta peli ha sido un momento nostálgico pero a la vez un momento que he disfrutado viéndolo me lo he pasado muy bien y espero que por lo general también lo hayáis disfrutado el resto que hayáis visto este vídeo hasta estos tres cuartazos de hora que llevo hablando ya sabéis para más peticiones de este palo de cualquier otro tenéis las instrucciones un poquito más abajo más arriba más arriba suscríbanseme al canal o denme un like sobre todo si os gustan los vídeos porque ya sabéis que eso nos ayuda mogollón en la difusión nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine si así me lo requerís y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción muchísimas gracias y hasta otra Acción tu revista mensual de cine y series con los mejores estrenos de cine fichas y reportajes coleccionables series de televisión y cuatro posters todos los meses búscala en tu kiosco y y y y y y y